está pagando corte entonces pero pero cortaste siempre siempre tenemos las máquinas y todo cuando nos animan a ir ahí y el tinte quien lo hace tampoco hay veces hay que ir al salón hay que ir porque ahí ya no llegamos no llegamos a clases del salón yo sola del corte pelo a mí me gusta lo que hay mucho con mis amigos y ve que les iba y que el chirino son mis amigos les tengo mucho cariño y me alegra mucho por honduras le han dado este triunfo a honduras porque esta semana hemos tenido esa gran alegría con el olímpica campeón después de la noche de mauricio dubón son cosas que le saltan al país quitan el hambre aquí quiere decir algo ve que es lo de mauricio de un compañero alimentan el alma y eso por eso quitan el hambre la verdad salvador tienes mucha razón creo que lo de dubón ayer es una emoción impresionante para nosotros como jugadores de que somos compatriota de deportes de que él juega béisbol nosotros fútbol ver cosas así te lo juro yo veo siempre la serie mundial y nunca había me había imaginado ver la bandera de honduras saber de que un hondureño había hecho historia hay muchos jugadores que no lograban ganar un anillo y imagínate un hondureño lo logró y me imagino todo el sacrificio porque todo deportista hondureño le toca pasar por grandes sacrificios en la vida perfecto entonces el resultado de hoy olimpia votado gana el olimpia o empatan dios mediante que podamos ganar bueno